Continuamos con la creación de nuestro proyecto en Angular 7, Firebase, Bootstrap 4. Permíteme también recordarte que te suscribas a nuestro canal para que te mantengas al tanto de las novedades que vamos publicando. Estamos publicando prácticamente dos veces a la semana, lo cual es mucho y quiero que te mantengas. No tenemos unos días establecidos aún de publicación, con lo cual, porque publicamos cuando sacamos tiempo. Así que suscríbete para que te llegue la alerta y estés al tanto de nuevos contenidos. Vamos a continuar. Ya tenemos las rutas y tenemos el HTML del NATVAR. Así que vamos al NATVAR, a la carpeta del componente NATVAR, al HTML. Y de hecho, ya como hemos copiado, ya tenemos aquí los enlaces, que serán los mismos, porque estas son las rutas que yo he creado. Así que por el momento vamos a llamar este NATVAR desde el componente app.component.html, que es el componente principal de mi aplicación. Y aquí lo que voy a hacer es, vamos al app, NATVAR, y cerramos. Por aquí, tendríamos esto aquí. Las rutas, ya lo sé, desde ahora, que me interesa que estén en un container. Así que pondremos el router dentro del container. Vamos al frontend. Y como puedes ver, aquí tenemos nuestro NATVAR. Hay un link aquí que no aparece, bueno, el nombre de la aplicación no aparece, porque esta propiedad no la tenemos definida por el momento. Volvemos al NATVAR.html, y es esta propiedad que se llama app-name. Vamos a definir esta propiedad. Aquí, esto será public app-name, que será un string, y que será igual a book store. Guardamos. Y ya tenemos aquí nuestro book store. Vamos a ver el link de ofertas, por ejemplo. Link de offers. No se muestra porque, como ves, ya tenemos aquí la... Esta directiva aplicada, las voy a eliminar. Bueno, vamos a eliminar tan solo las de ofertas. Aquí. Porque realmente el funcionamiento es el mismo. Y si te explico una, ya sabrás cómo funcionan las demás, porque el funcionamiento es el mismo. Sencillamente, lo que yo hago aquí es, utilizando la directiva ng-if, compruebo el valor de una propiedad, de una variable, para que nos entendamos de manera más clara. Yo tengo una propiedad que aún no he creado, que se llama logget, que le digo, oye, si el usuario está logado, perfecto, me muestras esto. De lo contrario, no. Entonces, voy a crear esta propiedad. Vamos al natvar.component.ts. Y aquí justo podemos crear una propiedad que sea isLogged. Aquí sería booleana. Y tendría por defecto falsa. Y si volvemos al frontend, si el usuario no está logado, fíjate que no se muestra. Pero, si yo cambio el valor de esta propiedad a through, ahora sí que se muestra este link. Y de hecho, fíjate que los demás, como ya tienen la directiva ng-if, funcionan de la misma manera. Si el usuario está logado, muestra su profile, tiene acceso a ir al admin, y a las ofertas. Así que vamos a dejar esto por defecto a falso. Tenemos que trabajar con el método de login para cambiar el valor a true o false de este usuario. Lo primero que creo que debemos hacer es la creación de usuarios, el register user. Si volvemos al frontend, el primer formulario con el que vamos a trabajar es el de register. y también tendremos los botones del social login. Recuerda que vamos a brindar la posibilidad de que se puedan logar tanto con Facebook como con Google. Y tendremos que añadir aquí dos botones sociales para que se puedan logar también a través de esas redes sociales. Pero primero vamos a hacer el register user y luego continuaremos con los botones sociales. Vamos a nuestro código, vamos a empezar a programar ya directamente. Y lo primero que debemos hacer es ir a nuestros servicios. Tenemos dos servicios creados que ya lo hemos creado al principio de nuestro curso. Uno es Data API y otro es OAuth Service. En el OAuth Service estará todo lo relacionado con el login o registro de usuarios. Todo lo que tenga que ver con los usuarios lo quiero gestionar aquí. Entonces, vamos a, por el momento, crear unos métodos que no tendrán nada. El primero que quiero crear es el register user. El siguiente es el login user. Como tendremos el sistema de login de redes sociales también. Igual sería bueno indicar login email user. Luego tendremos el login facebook user. También tenemos el login google user. Y aparte de esto, por supuesto que vamos a tener un logout. Logout user. Lo tendremos por aquí. Y en principio estos son los métodos que vamos a necesitar para trabajar con Firebase. Ok. Por el momento vamos a tener estos métodos. Más adelante quizás necesitemos crear alguno más. Pero ahora lo que quiero hacer es realizar la configuración de Firebase en mi aplicación de Angular. Vamos a la consola de Firebase. Yo ya tengo mi proyecto creado. Si no lo tienes, recuerda dirigirte a las primeras elecciones del curso donde hemos creado el proyecto en Firebase. Como ya veis, hemos también activado la autentificación y creado la base de datos. Aquí tenemos la base de datos. Y para la autentificación tenemos habilitados tres métodos. Que es el de correo electrónico y contraseña con Google y con Facebook. Aún nos hace falta configurar Facebook. Vamos a la página principal del proyecto. Aquí a esta página. Y si clicamos sobre este pequeño botón, tendremos los datos de configuración de nuestro proyecto Firebase. Si copiamos y volvemos al código, vamos a buscar la carpeta en environment. Y dentro de environment vamos a venir aquí. Ok. Para separar otra variable dentro de este objeto, ponemos una coma aquí. Y vamos a crear nuestra propiedad, que será Firebase. Firebase.config. Abrimos llaves. Y pegamos nuestras variables. Muy bien. Una vez tenemos ya esto configurado, vamos al fichero app module. Y necesitamos importar nuestro fichero. Port environment. Desde aquí. Y antes de poder realizar la configuración de la conexión a la base de datos de Firebase, necesitamos hacer la instalación de dos dependencias. Vamos a instalar Firebase. Y también necesitamos instalar Angular Fire 2. Así que vamos a nuestra consola. Detenemos un momento nuestro servidor. Y vamos a ejecutar el comando npm install. Necesitamos instalar Firebase y también Angular barra Fire. Hacemos el guión guión save. Presionamos intro. Una vez haya finalizado la instalación, vamos a dejar por aquí nuestro servidor ejecutándose. Y volvamos a nuestro código. Y ya en lo que es el fichero app.modules. Vamos a poner por aquí. Vamos a cerrar todo esto. Y lo ponemos más grande para que lo puedas ver. Vamos a hacer varias importaciones. Ok, vamos a importar el Angular Fire Modul. Que esto viene desde Angular barra Fire. También necesitamos importar el Angular Fire Database Module. Y viene también desde arroba Angular Fire Barra Database. Ahora ya si vamos al apartado de import. Vamos a ponerlo por aquí justo debajo de nuestro formulario. Necesitamos Angular Fire Module. Y aquí lo que le vamos a pasar es nuestra variable de configuración. Que está en environment.firebase.config. Y también vamos a inyectar el Angular Fire Database Module. Perfecto. Una vez tenemos estas importaciones y realizada la conexión de Fire Database. Ya podemos empezar a crear nuestro método de login. Si vemos un momento nuestra aplicación en el front. Tenemos estos dos enlaces que nos llevan a estas rutas. Y habíamos quedado en que teníamos que añadir otro botón aquí para el login con las redes sociales. Así que vamos a empezar con el login. Podemos empezar directamente con el login o con el register en este caso. Porque viene a ser lo mismo. Si un usuario intenta logarse a través de las redes sociales y no existe. Se crea el registro en la base de datos. En caso de que ya se haya logado anteriormente con el mismo método. Pues sencillamente se podrá logar. Así que vamos a crear el botón de redes sociales por aquí debajo. Haremos dos botones. Uno para Facebook y otro para Google. Y en el método login. Haremos toda la lógica. Vamos a nuestro editor de códigos. Y vamos a abrir el login.html. Y por aquí vamos a añadir nuestros dos botones al final. Podemos crear un div con la clase form group. Aquí dentro tendremos dos etiquetas A con la clase btn social y btn facebook, por ejemplo. Y pondremos aquí facebook. Y para el segundo botón podemos copiar, pegar. Lógicamente la clase aquí será google. Y aquí tendremos google. Vamos a crear estas dos clases. Vamos al login.component.css Y tenemos que crear la clase btn social. Y la clase btn facebook. Y btn google. Bien. Para la clase btn social. Pondremos un position relativo. También tendrá un padding left. De unos 44 píxeles. Ahora veremos cómo queda. Vamos a alinear el texto hacia left. White space. No wrap. Overflow hidden. Y text. Overflow. Podemos también poner aquí. No. Vamos a poner esto aquí. Vamos a probar con el botón de facebook. Primero pondremos el color. Que será blanco. Un color de fondo. Un background. Que para facebook será de 3b5998. Y podemos ponerle un border color. Con un rgba. Uno, dos, tres. Y un poco de opacidad. Vamos a nuestro frontend. Bien. Más o menos. Es la idea. Para google tendremos lo mismo. Excepto. De hecho podemos copiar tanto el color como el border. Aquí. Y así solo tenemos que modificar el color de fondo. Para google. Que será un dd4b39. Más o menos. Es lo que queremos. Algo que podemos hacer. Es poner. Los respectivos iconos. Aquí. Así que vamos. A detener nuestro servidor un momento. Y vamos. A limpiar la consola. Y vamos a instalar la dependencia de font awesome. Así que vamos a ejecutar el comando npm install font awesome. Una vez tengamos nuestra dependencia instalada. Y antes de arrancar el servidor. Vamos al fichero angular.json. Vamos a llamar esta dependencia. Justo después de nuestro angular. Perdón. Nuestro bootstrap. Así que iremos a la carpeta. No módulo font awesome barra css barra font awesome.css. Ponemos la coma. Arrancamos nuestro servidor. Y vamos a nuestro código nuevamente. Vamos a insertar un spam. Donde pondremos un spam con la clase FA. Y la clase FA Google. Aquí FA Google. Guardamos. Y vamos a hacer lo mismo para el botón de Facebook. spam.fa.fa-facebook. Ahora sí. Vamos a ver que tenemos por aquí. Aún no tenemos el resultado que queremos. Vamos a aplicarle dos clases de bootstrap. A ver. La clase BTN y BTNBlock. Y lo mismo para el segundo botón. Vamos a ver. Ahora sí. Lo único que tendremos que centrar el texto. Vale. Vamos a sacar el padding y centraremos el texto. Y me parece que quedará bien. Vamos a nuestros estilos. Y esto será center. Y aquí no tendremos el padding. Guardamos. Perfecto. Así mucho mejor. Y de hecho esto lo pondremos en mayúsculas. Y ya lo daremos por bueno. Facebook. Google. Muy bien. Vamos a trabajar con el login de Google. Primero vamos a trabajar con este método. Que será el más fácil. Si vamos a la documentación de angular. Fire. Aquí en la documentación. Podemos ver. Cómo debemos trabajar. Si queremos trabajar con colecciones. Documentos. O aplicar filtros a nuestras consultas. Y por supuesto también tendremos. Un ejemplo de autentificación. Que justamente. El ejemplo que disponen. Es el de Google. Así que básicamente tenemos que importar. El angular fire. Oouth. Y de angular. Y perdón. Y de Firebase. También importaremos el Oouth. Y crearemos nuestro método. Previamente en el constructor. Inyectaremos el Oouth. Así que vamos a nuestro código. Y vamos a abrir el login. Punto component. Punto ts. Y vamos a importar el. Angular. Fire. Oouth. También tendríamos que importar el Oouth. Desde Firebase. 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 Tenemos también que inyectar en el constructor. Public. AF Oouth. Nuestro. Angular. Fire. Oouth. Y vamos a trabajar con el método. On. Login. Google. Y esto requiere el Oouth. Punto. Oouth. Punto. Sign in. Sign in. With. Pop up. Esto es. Este método lo que hace es abrir una pequeña ventana. Flotante. O un pop up. Y con el. Con el login de. De Google. Ahora tenemos que indicarle el. Provider que vamos a utilizar. Que hemos dicho que vamos a utilizar Google. Esto es un método. Y. Ya estaría. Antes de nada. Vamos ahora. Al. Login. Punto. Component. Punto. Y. Cuando. Vamos a. Eliminar esto. Quizás. Y vamos a decir que cuando se haga. Un clic. En el evento. Clic. Queremos llamar a este método. Vamos al frontend. Ha llegado el momento de la verdad. Tenemos que inyectar esto en el app. Punto. Modul. Así que. El angular. Angular. O. 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 Lo tenemos que inyectar. Como. Provider. En nuestro app. Punto. Modul. Que lo tenemos aquí. Y vamos a importarlo. Angular. Fire. O. 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 Esto. Venía desde. Arroba. Angular. Fire. Barra. O. 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 Y esto. Se tiene que inyectar. Como. Provider. Volvemos a nuestro frontend. No hay ningún error. Vamos a la pestaña. A la ventana de login. Hacemos clic. Google. Se abre otra pestaña. Me pregunta que. Con qué cuenta. Deseo logarme. Y. Si todo ha ido bien. Bueno. Realmente ahora estamos logados. Lo único que no hacemos ninguna redirección. Ni tenemos. Ni recogemos ninguna data. Así que. Vamos. Primero vamos a dejar. En el login. Punto. Component. Punto. Vamos a dejar el. El href. Tal como estaba antes. Porque no me gusta como se ve así. Muy bien ahora. Y. Lo primero que vamos a hacer es. Una vez. Nuestro usuario se haya logado. Le vamos a redirigir. Así que para ello. En el login. Punto component. Punto ts. A continuación. Vamos. Tenemos. Que importar el router. Para redirigir nuestro usuario. Hacia. La zona de admin. O la zona del listado de libros. Ok. Lo que debemos aquí decir es. This router. Punto. Navigate. Y esto acepta una write. Y esto acepta una write. Y le vamos a pasar a la zona de admin barra list books. Lógicamente tenemos que. Inyectar nuestro router. Esto será router. Y viene. Vendrá desde router. Y ahora. Adivina que falta. Falta importar nuestro router. Que lo tenemos aquí ya. Importamos el router. Lo inyectamos en el constructor. Y hacemos la redirección. No estoy seguro. Que esta sea la ruta. Así que lo voy a comprobar un segundo. Si. Parece que si. Que esta ruta. Si que la tenemos. Porque no tenemos un 404. Vamos a ver. Que tenemos en esta ruta. Admin. Listado de libros. Porque no se muestra. Listado de libros. Esta es la ruta. Del listado de libros. No se mostraba. El primer. Por cuestiones de margen. Y demás. Que más adelante. Vamos a solventar. Pero. Esta es la ruta. La que quiero. Antes. Vamos a crear. El método. De logout. Vamos a crear. Este método. Aquí. Vamos a decir. Logout. Si volvemos a la documentación. De angular. Fire. Dos. Podemos ver. Que el método. De logout. Es muy fácil. Solamente. Tenemos que. Hacer. Esto. Que tenemos aquí. Llamar el método. Sign out. Así que. Vamos a nuestro código. Y. Aquí. Tenemos que llamar. A nuestro. Angular. Fire. El método. O. Out. Y dentro. Aquí. Hay un método. Que es. El. Sign out. Esto es un método. Punto. Ahora. Haría falta. Indicar. Que cuando. Se llame. A este método. Claro. Este método. Lo tenemos que llamar. Desde. Vamos a hacer una prueba. Tan solo. Vamos a ponerlo. De manera temporal. En una. Que esté por aquí. Y diremos. Que cuando haya un clic. Nos llame. A nuestro método. Le pondremos. Un salir. Esto de manera provisional. Y volvemos. A nuestro código. Vamos a la ventana de login. Aquí tenemos el salir. Ahora estamos deslogados. Voy a intentar. Logarme nuevamente. Y tenemos. Hay algo. Que ocurre. Porque. No nos. Redirecciona. Hacia. El listado de libros. Pero. Eso es algo. Que vamos a dejar. A modo de todo. Aquí. Porque esta lección. Ya. Se me está haciendo. Un poco larga. Verificar. Esto. Lo tendremos pendiente. Para más adelante. Modificarlo. Pero ya tenemos. Lo que es el login. Con google. Realmente. Ahora ya estamos logados. Aunque no veamos. Ni el nombre. Ni nada. De nuestro usuario. Ya tendríamos el login. Yo creo. Que lo siguiente. Que debemos hacer. Es crear la aplicación. En facebook. Y también. La configuración. En firebase. Para nuestra aplicación. En facebook. Así que. Vamos a cerrar. Esta lección. Hasta aquí. Y en la siguiente lección. Vamos a trabajar. Con el login. De facebook. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!